Estamos a minutos de iniciar el congreso ordinario del sindicato con cierre del año y un nuevo congreso extraordinario. Estamos en sede de la seccional SAO y creo que va a ser un congreso importante. Estamos actualmente en el marco de una paritaria provincial en un contexto que no es favorable para los trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, en función de que justamente el gobierno del presidente Macri ha definido cerrar la paritaria nacional docente, nosotros la estamos reivindicando. Por ende, en función del último acta de paritaria, en donde más allá de la propuesta salarial pudimos lograr otros beneficios para los compañeros y compañeras, hoy daremos el debate de cómo iniciamos el 2019 y cómo cerramos este 2018. Hemos tenido una instancia de trabajo en el año impresionante. Hemos logrado realmente poner nuevamente en el marco de los derechos la posibilidad de que los compañeros y compañeras puedan llevar adelante un concurso para directivos. Esto se va a estar dando en el próximo año. Es una instancia que hace más de 10 años que no se da. Hemos tenido la oportunidad de llevar adelante el concurso de ingresos de nivel superior. Todo un logro también para quienes hoy pueden decir que son titulares en el sistema. Estamos dando continuidad a otra cuestión que para nosotros realmente fue muy preocupante, que es que los compañeros y compañeras de nivel medio que trabajaban bajo la resolución 235 no tuvieron la posibilidad ni de trasladar, ni de acrecentar, ni de acumular y lo están haciendo en este movimiento que cerró ahora. Tienen un próximo movimiento en mayo y a su vez el concurso de ingreso en agosto. Eso es resolución y lo estamos celebrando. Y, por supuesto, el ingreso de todos los compañeros y compañeras que así puedan llevarlo adelante en nivel inicial y primario. Estamos cerrando un año con mucho trabajo. Sin duda que faltan muchas cosas por hacer y es intención del sindicato por supuesto llevarlas adelante, pero ratificamos los espacios, ratificamos el diálogo, lo que no nos gusta lo decimos y, bueno, definirá este congreso cómo seguimos para el 2019.